¿Qué onda gente? Soy Scorpion en un nuevo video para el canal y hoy les traigo otro episodio más de los 7 pecados capitales En el cual nos iremos al bosque de los druidas si no me equivoco Porque necesitamos entrenar Y aquí vinieron los 7 mandamientos Scorpion? What? Dime Scorpion Pero en inglés Scorpion Es que me da curiosidad que justo tengo un nombre para ser mía Ah no, que boludo no tengo Que pelotus Tengo el FGTC, no Scorpion en el juego Bueno, no importa Como les decía, necesitamos entrenar Porque vinieron los 10 mandamientos y nos hacen papilla como vayamos por ello Primero necesitamos hacernos mucho más fuertes Así que vamos a ir los pecados que estamos juntitos Algún que entre un caballero Seguramente el rey Arturo también Para que todos seamos más fuertes Tierra Sagrada de Ishtar ¿Esto es Ishtar? ¿Es el pueblo de droido? Ah, ¿es el pueblo de droido? 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 ¡Suscríbete! Sigo sin creerme que el más chiquito de ellos sea el señor del medio, pero bueno, postal tala, no puedo ahora, estoy grabando chicos, he de admitir que sí, que el mapa se ve bien bonito. En el anime apenas si te lo dejan ver, tipo te lo muestran creo que 10 segundos y luego ya te muestran los personajes hablando, cambio acá podes ver más los detalles, mira me puedo caminar encima, pero seguramente en algún momento me topo con algún muro del mapa, sí, acá hay un muro. Bueno, volvamos a ver qué nos dicen. ¡Sí, Meriodasso! ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, me voy a hacerlo! ¡No, mi amor, soy destino! ¿Qué veo ahí? Un rival. Momento incómodo, la verdad. Bueno, ya basta de tanto saludo. Estamos aquí porque, ya sé por qué han venido a la Tierra Sagrada. Eso facilita las cosas. No esperaba menos de los líderes de los druidas. Gracias. Sin embargo, quisiera confirmar algo antes de ayudarlos. ¿Eh? Digamos que quiero comprobar los decididos que están al lograr vuestro objetivo. ¿Nos quieres poner a prueba? Algo sencillo. Si caen aquí, no pueden superar la prueba que les tengo preparada más adelante. Ya veo. Bueno, la líder nos tiene la prueba. Y veo que esa prueba es un combate. Vamos a ir con este equipito. Let's go. ¿Y de qué va la cosa? Fácil. Observaremos cómo luchan. ¿Eh? Se pueden sacar conclusiones muy claras viendo luchar a alguien. Cierto, pero ¿entre nosotros o contra ustedes? Ja, ja, ja. Ya tenemos a sus rivales. Muéstrenos de qué son capaces. Contra golems y una armadura. De acuerdo. Esto va a ser sencillo. Comencemos con lo simple. Le vamos a cancelar esa habilidad del medio y dos contraataques. Este melevas tenía un solo contraataque a la vez o tenía varios. Varias. Se quedó en postura. ¿Eh? Bastante bien para yo no haber pegado. Y yo aprovecharía y mataría la armadura del primer. No, le vamos a dar hemorragia a todos. Tal vez nos venga bien. Hemorragia para ti. Hemorragia para vos. Y vos también tenés tu porcel. Casi que no nos quitan vida, la verdad. Así que lo que se puede saltar de esta pelea, lo saltaré. Mierda, esto doy a cargar un ulti. Y vamos a ver si los matamos, así no la usan. Uno menos. Y este se va a quedar a poco. Bueno, tampoco fue para tanto la ulti. Ulti para vos. Esto es turn de verdad. Ah no, deshabilita habilidades ofensivas. Vamos a hacerle así. No. Vamos a voltearle a este así. Se muere de una buena vez. Y le quitamos el turno al otro. Y con la ulti de melea se tendría que morir, ¿no? Porque le pega más fuerte. Ah no, 3 de proveedad crítico. Bueno, me parece bien. Ahí está tu casa. Prueba superada. Jejeje, esto es pan comido. Podría haberme encargado yo sin despeinarme. El cerdo parlante. ¿Qué dice el cochino este que no tiene ni clase de combate? Fíjate bien, mi clase de combate es de 3000. ¿Cómo le explicamos? Que es más fuerte que desagarre. ¿Llevas el ojo maligno de valor en la oreja? ¿No sabes ni cuál es tu propia clase de combate? Bueno, ¿qué? Se nos da por superada la prueba, ¿no? He de admitir que están listos para el siguiente paso. ¡Bamuu! Y obviamente nadie sube de nivel porque están muy leveleados estos personajes. ¿Cómo le us == ¿Eran y Sum? ¿Ah? ¡Gracias! Un diamantito para la casa ¿Zanere siente algo por decir Meliodas? ¡Ah! Bueno Linda conversación, bastante larga Allá van caminando, vamos con ellas Mirad, si voy al paso de ustedes tardamos una eternidad Así que me adelanto Bastante vacío el lugar, pero bueno Que se podía esperar de una cueva Juicio eterno Meliodas acepta la prueba para recuperar el poder perdido de Istar La tierra sagrada de los druidas Tras aceptar someterse a la dolorosa y ardua prueba Meliodas llega a Danofor Alguien aparece ante él Meliodas ¿Puedo decir esto? ¿Qué es lo que se dice? ¡Puedo decirle que ya no hay nada! ¡Puedo aceptar! ¡Dolkimoto! ¡Hekatokobe! ¡Omunolea! ¡Kieto! Diría alguna referencia, pero no se me ocurre nada. Antiguo danáforo. Más… Claro que le diaria. Pasen… ¿Lo líquido? ¡ litido! ¿ номingos policial? ¡Chaterpf sencilla! ¿Puedo buscarlo para el crián? ¿Dónde está el corazón? Liz Jugando con el corazón de mi muchacho Vergüenza le debería darles Y ahora estamos con los mandamientos He observado que no estabas ¿Por dónde andabas? Divirtiéndome un poco Torre de pruebas Lady Saneric ¿Qué le ocurrió así en Meliodas? Esta es la torre de pruebas ¿La torre de pruebas? ¿Aquí debes recuperar su poder? En estos momentos El alma de Meliodas Ha de superar una prueba Para obtener su poder ¿Una prueba? ¿Es que cuesta devolverle el poder a alguien? No El problema es lo que sucede Una vez devuelto Elizabeth Esta es tu prueba ¿Un caliz? Así es Den Ray plantada una flor enferma Ni el agua ni la luz Pueden hacerla brotar de nuevo Debes hacerla florecer ¿Yo? ¿Acaso hay alguien más aquí? Si por tus venas Corre sangre de druida No tendrás problema alguno Para curarla Si no puedes con eso Nunca podrás ser útil En la batalla Esta es mi prueba Pedías recurrentes Mira voy a aprovechar que estamos al final del capítulo Quiero ir acá A lo del Ragnarok Porque necesito desbloquear el árbol este De la torre de no sé qué Así que eso gente En el próximo episodio Será uno de Ragnarok Así yo desbloquear el árbol este No me acuerdo ahora mismo Como se llama Árbol del mundo Eso Porque necesito hacer misiones Y las misiones son en el árbol del mundo Entonces como que Necesito continuar por lo menos con esta parte de Ragnarok Total me parece un buen corte Hemos llegado a la ciudad de las druidas Vamos a entrenar Meliodas está en una ilusión Y entonces mientras tanto Vamos un cachito a Ragnarok Y luego volvemos con Meliodas Dicho esto Espero que el video les haya gustado Dejen su like Comentario Y suscríbanse Si aún no lo están Activen la campanita Y nos vemos en la próxima gente Suerte